Hola, bienvenidos para más uno segmento de la salud de su mascota. Hoy vamos a tratar de los consejos de cómo viajar con su animal. Yo soy la doctora Eduarda Krieger. Para los viajes de carro es siempre aconsejable que consulte a su veterinario porque muchas veces es importante administrar un sedante a su gato o a su perro. Los gatos en particular pueden desarrollar a elevada ansiedad durante el viaje y por eso un tranquilizante, un sedante apropiado para su gato y también para su perro es bueno. Para evitar el estrés y también especialmente en los animales que nunca han hecho viajes de carro es bueno ensayar un poco el precursor y en la misma cápsula donde van a viajar y es importante viajar en una pequeña jaula en un lugar donde su animal esté seguro dentro del carro y también confortable. Hay también que administrar especialmente mucha agua. El riesgo de deshidratación es siempre importante y presente. Entonces el agua es bueno para administrarse especialmente un poco antes del viaje. También debe parar a cada tres horas para caminar a su animal. Prepare también un equipo de primeros auxilios para que si su animal por casualidad se da un golpe y también unas gotas para los ojos resecos. En los vuelos, en los viajes, en los viajes de vuelos no es indicado la administración de sedantes de tranquilizantes porque el tiempo en el aire en una altura elevada no permite la con la combinación de los efectos de un tranquilizante en un sedante puede causar la muerte de su animal. Una alternativa será una colera donde pueda algunas coleras con cero hormonas que tienen el olor de, por ejemplo, las perras para aproximar a las crías y las identificar. Eso los calma también durante el viaje y eso es una indicación. Haga ejercicio al día antes. En la víspera del viaje es bueno que su animal corra y haga largos paseos, caminadas, porque eso le va a permitir que al día del viaje esté más exhausto y pueda dormir y quizás también esté mucho más calmo durante el viaje. Ya hemos hablado que es importante durante, antes del viaje de avión, que su animal coma y beba. Durante las últimas cuatro horas días que anteceden el vuelo, es importante que su animal coma y beba bastante agua para evitar la deshidratación y la comida para también es imprevisible el tiempo que va a tomar al llegar al destino. Bueno, por hoy es todo. Fue un placer estar otra vez más con ustedes. Nos encontramos una vez más en el próximo programa Cerca de la salud de su mascota. Yo soy la doctora Edwarda Krieger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!